Oración a Santa Inés de Asís para pedir protección urgente Oh, Santa Inés de Asís, luminosa guía de los corazones necesitados, en este momento sagrado elevo mi voz hacia ti. Reconozco tu presencia divina y me postro humildemente ante tu ser lleno de amor y bondad. Santa Inés, protectora de almas errantes, extiendo mis manos hacia ti en busca de tu divina protección. Envuélveme con tu manto de luz y aleja cualquier mal que intente perturbar mi ser. Que tu resplandor sea escudo ante las adversidad en mi jornada diaria. Oh, Santa Inés, sabia consejera, imploro tu guía en este viaje de la vida. Ilumina mi sendero con tu sabiduría celestial y permíteme seguir tus enseñanzas. Que tus palabras insuperables en mi mente y fortalezcan mi espíritu y decisiones justas y acertadas. Concede, Santa Inés, tu gracia a aquellos que amo. Extiende tu manto protector sobre mis seres queridos, guiándolos con tu luz divina. Que tu amoroso amparo los acompañe en cada paso, brindándoles seguridad y consuelo en sus días. Doy gracias por la paz que tu presencia otorga a mi corazón. En momentos de turbulencia, haz que encuentres serenidad en tu amor. Que la paz que brota de tu esencia divina llene mi ser, disipando cualquier ansiedad y permitiéndome enfrentar la vida con fortaleza y calma. Santa Inés de Asís, acepto con gratitud tu protección y orientación. Prometo seguir tus virtuosos ejemplos y propagar tu amor en cada acto de mi existencia. Que tu influencia divina permanezca conmigo, y me despido con el corazón lleno de esperanza y confianza. Amén. Reza en las noches y las mañanas Santa Inés de Asís, también conocida como Inés de Bohemia, fue una princesa de la dinastía de los premislidas en el reino de Bohemia. Nació alrededor del año 1211 y fue la hija del rey Otacari de Bohemia. A pesar de su origen noble, eligió una vida de piedad y humildad, y se unió a la orden franciscana, dedicándose a ayudar a los pobres y necesitados. Es conocida por su devoción a la Virgen María y su vida de caridad y servicio a los demás. Fundó un hospital en Praga para cuidar a los enfermos y necesitados. Mantuvo una estrecha relación con Santa Clara de Asís, quien fue la fundadora de la orden de las Clarisas, una rama de la orden franciscana. Fue venerada como santa después de su muerte, y su festividad se celebra el 2 de marzo. Santa Inés de Asís es un ejemplo de generosidad y compasión, y su legado perdura a través de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Santa Inés de Asís fue profundamente influenciada por la vida y las enseñanzas de San Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana. San Francisco, conocido por su amor a la pobreza, humildad y servicio desinteresado a los demás, inspiró a Santa Inés a seguir un camino similar. Al igual que San Francisco, Santa Inés abrazó la vida de pobreza y dedicación a los menos afortunados. Su devoción a seguir los principios de San Francisco la llevó a unirse a la orden franciscana, y a vivir de acuerdo con los valores de humildad, simplicidad y compasión. La profunda influencia de San Francisco en la vida de Santa Inés de Asís, la llevó a convertirse en un ejemplo de santidad y servicio, para los seguidores de la orden franciscana y para la Iglesia en general.